Tú, lú, 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 pasanda, ya la voy de pasanda Tú, lú, 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 pasanda, ya la voy de pasanda A la vez de pasanda, ya la voy de pasanda Tú, lú, 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 pasanda, ya la voy de pasanda Ya pas, 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 anda Ya la jueguen pas, anda Saqui, chamba, pas, anda Ya la jueguen pas, anda A la dende, pas, anda Ya la jueguen pas, anda Con la noche, morro, pas, anda Ya la jueguen pas, anda A la dende, pas, anda Ya la jueguen pas, anda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!